... Ingeniero, su saludo para sus partidarios, para la población de Tranqueras en esta jornada cívica tan especial. Bueno, un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Tranqueras, sin distinción de grupos y de partidos. Realmente esto ha sido una jornada cívica realmente memorable para esta querida Villa de Tranqueras. Nos vamos con una enorme alegría, con una enorme satisfacción de que el pueblo aquí de Tranqueras haya respondido de forma tan calurosa, de forma tan afectuosa y con tanta adhesión a la presencia del doctor Sanguinetti que está marcando, como lo pasó en Rivera, la pauta, está marcando la pauta clara de que el Partido Colorado triunfa en el departamento y triunfa en todo el país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.